AQUÍ ESTAMOS EN EL VESTIDOR ROJIBLANCO, COMO TE PODRÁS DAR CUENTA, TODO ES FIESTA, AQUÍ ESTÁ LOS JUGADORES, BUENO ESTÁN FESTEJANDO, AQUÍ ESTÁ ALAN PULIDO, QUE ME IMAGINO, ALAN, ESTOS MOMENTOS NO SE CAMBIAN POR NADA. SON ÚNICOS. SON ÚNICOS. SON ÚNICOS. YO TE AYUDO. ESTAMOS BIENDO QUE ESTÁN BAÑANDO. ALAN, LE COMENTABA A PIZARRO, QUÉ ES CHIVAS, VAS A SER CAMPEÓN Y VAS A SABER LO QUE ES CHIVAS. LA VERDAD QUE SÍ, AHORA TE DAS TODA LA DIMENSIDAD QUE SE VIVE Y LA GENTE, TODA LA CANTIDAD DE LA GENTE, DE CHO ME DICEN QUE LAS MIERMAS ESTÁN ESPERANDO COMO UN MILLONO Y MEDIO DE PERSONAS. BUENO, PUES AHORA LE TOCA AL CAPI, ESTO ES LO QUE SE VIVE DEL VESTIDOR DE LA CHIVAS, ES UNA FIESTA, Y BUENO, VAMOS A TERMINAR BAÑADOS DE CERVEZA, NI MODO CAPI, ASÍ SE MESTEJA. BUENO, PUES ESTA ES LA FIESTA. SIGUE CELEBRANDO, NO NO REGRESES, QUÉRATE TÚ. BUENO, YA BAÑARON A LA CHAMPE Y ESTAMOS AQUÍ EN EL VESTIDOR, TODOS ESTÁN CONTENTOS. MIERMAS ESTÁN CONTENTOS. BUENO, YA ESTÁN AQUÍ. BUENO, YA ESTÁN AQUÍ. ¡Gracias!